A ti, virgencita, mi guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente. Y quiero decirte lo que tú ya sabes, que este pueblo te ama, que nunca está triste porque de nombrarte el alma se inflama. Mi virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra reina.